Clay Thompson llega y hace una pequeña historia, otra pequeña gesta en cuanto al tema triples, lanzamientos. Clay Thompson, después de estar dos años alejado de las canchas de baloncesto, no disputar un solo partido, entrenando, entrenando y entrenando, con lesiones graves desde 2019, que vuelva con Golden State, ante Kili Belancari, ante jugadores que están en un ritmo competitivo mucho más alto que el propio Clay, como es lógico, y que aún así él llegue y anote en 20 minutos 17 puntos y encima saliendo de titular, para mí esto es más que llamativo, pero más que llamativo. Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Basket y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy tenemos que hablar sobre Golden State Warriors, Clay Thompson sobre todo y su retorno, porque ya sabéis que Clay llevaba sin jugar en la liga desde 2019, desde esas finales que ganaron los Raptors, que se llevó la franquicia canadiense ante la de San Francisco, finales de 2019, Toronto Raptors, Golden State Warriors, problemas de lesiones, KD lesionado, Clay Thompson también lesionado. Luego, posteriormente, Clay pudo volver, pero ya sabéis, nueva lesión grave, más alejado de las canchas de baloncesto hasta el día de hoy, hasta esta madrugada, donde Clay Thompson ha regresado y donde se puede decir que ha hecho historia, porque lo veremos, junto con Stephen Curry vuelven los Splash Brothers, se completa, por decirlo de alguna manera, o están más cerca de completarse, mejor dicho, los Golden State Warriors, de tener toda la plantilla en activo, James Wiseman, etc., etc., bueno, pues están ahí, pero lo más importante, los Splash Brothers, Stephen Curry, Clay Thompson vuelven a jugar juntos, la pareja, los tiradores, brutal. Y bueno, el partido elegido para el regreso de Clay Thompson fue contra Cleveland Cavaliers, ya sabéis que los Cups y los Warriors, sobre todo en la época de LeBron James en Cleveland, pues tenían una especie de relación amor-odio, en el sentido de que siempre se topaban en las finales, parece ser que, bueno, pues al final vuelve a aparecer el nombre de los Cups cuando tiene que ver con algo importante, The Golden State, porque ayer volvió Clay Thompson y, como digo, el rival directo del partido era Cleveland Cavaliers. En cuanto a rendimientos individuales, bueno, antes, 82-96, los Warriors que se han llevado el partido, unos Warriors que empezaron bien, con un parcial inicial de 21-24, 25-27, segundo, cuarto, 14-28, el tercero, muy bien Golden State, sobre todo en el inicio de la segunda mitad, último, cuarto para Cleveland, pero que ya, pues bueno, ya sabéis, ¿no? Un partido que está bien dirigido, un partido que ya está conducido hacia la victoria de un equipo, pues se deja llevar un poco, no tiene tanta intensidad y, por lo tanto, el otro equipo lo aprovecha un poco, bien para maquillar o para intentar remontar. Último, cuarto, 22-17 para los Cups, resultado final, 82-96. En cuanto a rendimientos individuales, me voy a quedar con Warriors y, sobre todo, con lo que ha hecho Clay, que ayer salió, ojito, eh, ayer salió de titular, jugó 20 minutos y en 20 minutos anotó 17 puntos, 3 faltas personales, con él en pista, menos 2 para Golden State, 2 pérdidas de balón, 1 asistencia, 3 rebotes, 2 defensivos, 1 ofensivo, 3 de 8 en triples, 7 de 18 en tiros de campo, mientras que Stephen Curry se fue hasta los 28 puntos, con él más 23 en pista para Golden State, 5 pérdidas, 3 faltas personales, 1 robo, 5 asistencias, 5 rebotes, 2 defensivos, 3 ofensivos, 4 de 4 en tiros libres, 4 de 12 en triples y 10 de 21 en tiros de campo. Sin embargo, en este partido podemos decir, y es aquí donde me paro, que no ha pasado mucho tiempo antes de que Clay Thompson vuelva a dejar su huella particular una vez más. ¿Por qué? Porque la estrella de los Warriors regresó de una lesión, ya lo sabéis, contra Klee Blancaliers, y la estrella de San Francisco volvió a hacer historia durante su prueba de calor, ¿no? Como su retorno, esta prueba con la que, bueno, pues íbamos a salir un poco de dudas de cómo está físicamente, en cuanto a ritmo competitivo, etcétera, etcétera. Pues bien, salió de dudas en el tercer cuarto, cuando acertó 3 tiros seguidos. De esos 3, el último fue un triple con el que hizo historia y que fue oficialmente su triple número 1.800 de su carrera. O sea, prácticamente casi nada. Claro, este tiro fue muy importante porque con este triple se colocó en una lista formada por dos hombres. Una lista de los jugadores más rápidos que llegan a 1.800 triples y que lo hicieron en tan solo 615 partidos. Obviamente, el otro, pues bueno, ya sabéis quién es. Simplemente Stephen Curry, que en vez de conseguirlo en 615 partidos, lo consiguió en 545. Obviamente, ya sabéis que Stephen Curry este año ha hecho historia porque ha superado a Ray Allen como el jugador con más triples de la historia de la liga, de la historia de la NBA. Pero obviamente es llamativo que Klay Thompson llegue, consiga los puntos que ha conseguido. Es decir, 17 puntos en 20 minutos. Es decir, a muchos les sorprenderá para bien, otros para mal. Yo realmente creo que está muy bien, muy pero que muy bien que Klay nada más llegar. Que sí, son los clics bancales, pero me da exactamente igual. Klay Thompson, después de estar dos años alejado de las canchas de baloncesto, no disputar un solo partido, entrenando, entrenando y entrenando, con lesiones graves desde 2019, que vuelva con Golden State, ante Kili Belancari, ante jugadores que están en un ritmo competitivo mucho más alto que el propio Klay, como es lógico. Y que aún así, él llegue y anote en 20 minutos 17 puntos y encima saliendo de titular, para mí esto es más que llamativo, pero más que llamativo. Y bueno, pues al final hay que tener en cuenta esto. Klay Thompson llega y hace una pequeña historia, otra pequeña gesta, en cuanto al tema triples, lanzamientos. Splash Brothers, ya sabéis que es sinónimo de triples, lanzamientos desde larga distancia. Stephen Curry ha hecho historia y Klay Thompson, desde que llega en el minuto uno ya a la NBA, está haciendo de las suyas de nuevo. Y esperemos que los Splash Brothers, pues hagan de las suyas, sigan al nivel que estaban demostrando antes de que se lesionara a Klay y volvamos a tener una de las mejores parejas, posiblemente la mejor desde la larga distancia en la historia. Klay Thompson, Stephen Curry, Stephen Curry, Klay Thompson. Y ahora os pregunto a vosotros, ponedme en la caja de comentarios, ¿os ha sorprendido el retorno y el rendimiento, el nivel de Klay, independientemente del rival? ¿Os ha sorprendido la puntuación que ha tenido Klay? El más menos, al final, que tenga un menos dos, un más veinte. Tampoco yo ahí me quedo a analizarlo detenidamente, porque hay que tener en cuenta que es su primer partido, pero sobre todo en cuanto a los puntos. ¿Os sorprende que Klay, después de estar dos años en sequía absoluta, haya conseguido diecisiete puntos en veinte minutos saliendo de titular? ¿Os sorprende? ¿No sorprende? Todo y todo por aquí. Nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Basque. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!